Una pipa cargada de combustible chocó y se incendió sobre la autopista Veracruz-Córdoba la mañana de este viernes. El accidente ocurrió sobre el kilómetro 46 a la altura del municipio de Cotáxtla, lo que movilizó a los diversos grupos de emergencia y seguridad. Para evitar una desgracia mayor, autoridades de caminos y puentes federales cerraron la circulación en ambos sentidos, mientras personal de bomberos sofocó el fuego.